Música A mi me gusta decir que es un oasis en la zona 10 Verde, como puedes ver todo, tenemos verdes, matas, jugar con lo rústico, con la madera Y siempre toda la parrilla Música Junglagril nació a mediados de octubre Oficialmente el primero de noviembre fue que abrimos Todo esto viene a raíz de que aquí ya la tienda Jungla Ya ellos lo tenían como una cafetería Y se dio la oportunidad de que esto se convirtiera en un restaurante independiente El 6 de diciembre fue la gran fiesta de apertura Así fue que nació Junglagril Música El concepto de Junglagril es toda la parrilla Todo, todo al grill Todo, mantenernos siempre con el concepto de la jungla Que sea un ambiente abierto Nosotros nos gusta decir que es un picnic caquero Música Ofrecemos desayuno Nos estamos ahorita enfocando como primera fase en los sándwiches gourmet Creo que hay un nicho muy inexplorado aquí en Guatemala Que podemos apoderarnos Todas las carnes son hechas a la parrilla Entonces si hacemos sándwiches tanto de desayuno como de almuerzo Música Aquí primero que nada los sándwiches le decimos switches Jugamos con el concepto de switch it up Cambia la monotonía del día a día Entonces tenemos el switch de lomito con sriracha Entonces la sriracha es un picante tailandés Que está muy de moda ahorita en todos los restaurantes de los Estados Unidos y Europa Nosotros lo implementamos aquí Un poquito ya hecho latino Con quesito crema, un poquito de ajo Pero sigue siendo una salsa bien picantica Música Tenemos un risotto de espinaca muy bueno Que lo servimos con lomito Medallones de lomito al grill Y tenemos por supuesto nuestros postres Tenemos una alianza estratégica con X de Fontabella Y ellos nos dan los postres Ellos tienen un postre muy famoso que se llama sticky toffee Como también la tarta de queso con maracuyá Que lo servimos aquí también Sean todos bienvenidos a Jungla Grill Estamos abiertos de martes a domingo Aquí en la zona 10, en la 6ª avenida y 13 calles Bienvenidos Música 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 Música